La letra T toma una taza de chocolate caliente En el campamento había señal de internet y la letra T pudo usar su teléfono celular La letra T juega en la tirolesa del campamento La letra T se tira por el tobogán La letra T salió a caminar y luego se sentó en una piedra a comer turrón de chocolate Ta, te, ti, to, tu ¿Cuántas palabras que empiezan o contienen la letra T conoces? Ta, te, ti, to